Hola, es posible que tú o cualquier persona de tu alrededor haya tenido alguna vez un problema de hombro, cualquier lesión en esta zona. Tienes que tener en cuenta que la articulación del hombro es una articulación compleja, es difícil y por diferentes motivos y por muchísimas situaciones distintas nos puede dar una lesión en este punto. Es por eso, si es algo que te ha ocurrido o que te ocurre, que conoces a alguien a quien le ha pasado, que este vídeo va a interesarte, ya que voy a hablarte de cómo Indiva Active y cómo Indiva Fascia va a poder tratar todo este tipo de lesiones y vamos a poder mejorar toda esta sintomatología. Para eso va a ser muy importante que entiendas cómo funciona Indiva Active. Esta tecnología lo que va a hacer es emitir una corriente de alta frecuencia que va a ir de un electrodo hasta otro electrodo. Si te fijas en este esquema, lo que vamos a tener es una placa de retorno que va a estar siempre colocada fija en un punto y un electrodo activo con el que vamos a tratar esa zona donde tú tengas dolor, donde el fisioterapeuta considere que tiene que hacer el tratamiento. Imagínate que esta célula de aquí es tu cuerpo, es el que está puesto en medio, la corriente va a ir desde un punto hasta el otro en toda su profundidad. ¿Qué vamos a conseguir con esto? Sabemos que con esta corriente, con la corriente Indiva, lo que logramos es acelerar los procesos propios de curación del cuerpo. Al final lo que generamos es que la rehabilitación de tu lesión, que el proceso de tu lesión sea más rápido. Va a ser también importante que entiendas lo que es el concepto de la fascia. Es probable que no hayas escuchado nunca hablar de este término, de qué es la fascia. Te voy a comentar, te voy a dar cuatro pinceladas para que puedas tener una idea. Al final la fascia es un tejido conectivo, es un tejido que está en todo nuestro organismo, que nos recubre desde la cabeza hasta los pies, recubre absolutamente todas las estructuras del cuerpo. Para que te hagas una idea es como si tuviésemos una segunda piel. Es algo que nos recubre, que nos da soporte, que nos da la postura. Es lo que permite que estemos de pie, que caminemos, que hagamos cualquier tipo de gesto. Todo ello va a hacer que tengamos que pensar en un sistema global, en un sistema general. Si yo, imaginaros que esta camiseta que llevo es esta segunda piel de la que os estaba hablando, es esta fascia, y tengo una restricción en un punto, voy a tener una consecuencia en otro punto. Hasta que no libere la restricción que tengo aquí, no voy a poder devolverla a la normalidad, esta zona de aquí. ¿Qué os quiero explicar con esto? ¿Qué os quiero decir? Es posible que vayáis al fisioterapeuta y le digáis, pues mira, me duele el hombro, tengo aquí un problema, tengo dolor desde hace tiempo, y que de repente él os empiece a tratar en otra zona, en otro punto. ¿Es posible? Pasa por este motivo que os estaba comentando. Una lesión en un punto puede dar una sintomatología en otro punto. Entonces es interesante entender este concepto global a nivel facial. ¿Cómo actúa en diva fascia? ¿Cómo vamos a trabajar? En primer lugar, el método de desarrollo, de trabajo que tenemos, es a través de unas líneas miofasciales desarrolladas por Thomas Meyers. Estas líneas miofasciales lo que van a hacer es recubrir también todas las estructuras de nuestro cuerpo, son estas que tenéis aquí y que podéis ver, y que nos van a dar la posibilidad de mantener una postura y de hacer diferentes tipos de movimientos. En este caso, por ejemplo, os voy a explicar, esta sería la línea posterior superficial, y son líneas que tienen diferentes anclajes. Aquí tenemos, por ejemplo, a nivel del talón, va subiendo y tenemos otro anclaje a nivel de la parte posterior de la rodilla, de la zona del peroné. Si continuamos, tenemos toda la parte posterior de lo que sería la cadera, el sacro, y ascenderá hacia arriba por toda la columna vertebral, toda la musculatura paravertebral, que es aquella que está en contacto directo con las vértebras, siguiendo hasta el occipital, que es la zona del cráneo posterior, y continuará hacia arriba, hacia la frente. Estos anclajes los va a tener en cuenta el fisioterapeuta cuando te haga un tratamiento, porque va a ser lo que le va a marcar, que es lo que tiene que tratar, para conseguir liberar toda tu zona de lesión. Volviendo atrás, aparte de esta manera de funcionar con las líneas miofasciales de Meijer, vamos a trabajar con unos electrodos concretos, específicos. ¿Puedes pasar, Marta, por favor, los electrodos? Gracias. Veréis que tenemos tres electrodos distintos, los voy a colocar aquí para que los veáis. Cada uno de ellos con distinta forma. Están hechos, están pensados para que se adapten a diferentes estructuras. Son electrodos totalmente resistivos que los podemos utilizar por toda su zona. Es decir, por ejemplo, si estamos pensando en este electrodo, este electrodo está diseñado para trabajar en estructuras grandes, como podría ser mi cuádriceps, pero si, por casualidad, a mí me interesase ser más puntual, hacer un trabajo más localizado, podría utilizarlo de esta manera y trabajar así. Por ejemplo, si cambio el electrodo y me dirijo a este, este es un electrodo más pensado para estructuras medias, un poco más pequeñas, como podría ser mi antebrazo. Lo puedo trabajar así, lo puedo trabajar de esta manera. Y por último, tenemos este, que ya si os fijáis, ya la forma está pensada para trabajar puntos pequeños, localizados. Podría hacer un tipo de abordaje como este. No sé si tenéis conocimiento, por ejemplo, de los típicos puntos gatillo, que son esos puntos que podemos tener en cualquier zona del cuerpo, pero los típicos son en la espalda y que cuando vamos al fisioterapeuta igual nos aprieta y tenemos un dolor muy agudo, muy sensible. Pues esta manera, con este electrodo, lo podríamos tratar haciendo un tratamiento muy eficaz de estos puntos. ¿Por qué trabajamos con indiva fascia de esta manera? Lo que estamos haciendo es juntar un trabajo miofascial con este tipo de herramientas con la corriente de indiva. Al final lo que buscamos es los beneficios de esta técnica fascial y los beneficios de la corriente de indiva. En el momento que lo sumamos, vamos a tener un sumatorio de estos dos efectos. Con lo cual lo que vamos a conseguir al final es una recuperación más rápida, es avanzar en el proceso de rehabilitación. ¿Qué efectos son los que tiene indiva fascia? ¿Qué es lo que estamos buscando cuando trabajamos con indiva fascia y con estos electrodos conectados a la corriente? Lo que estábamos comentando, al final lo que vamos a buscar es liberar esas restricciones que te están dando ese dolor, que te están dando ese problema cuando vas a hacer una movilización, cuando quieres mover el brazo y buscar que mejore la movilidad, que la musculatura esté más relajada. Al fin y al cabo, que tu articulación vuelva a ser aquella que era antes de la lesión. Si nos centramos en lo que estamos hablando, que es en la tendinopatía del hombro, seguro que si la tienes o la has pasado, podrías decir claramente qué síntomas son aquellos que te da, porque son muy claros, muy significativos. Es un dolor importante, suele ser un dolor agudo en la zona, con inflamación. Suele dar también un problema importante de movilidad. Normalmente, a partir de ciento grado de movimiento ya no podemos levantar con facilidad si ya hace tiempo que tenemos esta lesión. Y todo eso lo que va a generar al final es que la musculatura de alrededor se vaya adaptando y no nos deje funcionar de una manera correcta. ¿Qué es lo que vamos a buscar con indiva fascia? Precisamente revertir toda esta sintomatología de la que estábamos hablando. Disminuir el dolor, disminuir la inflamación, relajar la musculatura, conseguir que toda la articulación vuelva a recuperar su grado de movilidad normal y, de nuevo, buscar un proceso de normalización en esta zona, en esta articulación. ¿Qué contraindicaciones son las que tenemos? Vamos a tener en cuenta que tenemos que juntar las indicaciones de indiva, la tecnología de indiva, con las contraindicaciones de un tratamiento habitual a nivel de miofascial con este tipo de electrodos. Las contraindicaciones de indiva son los marcapasos y los implantes electrónicos, el embarazo y la tromboflevitis. A partir de ahí le sumamos el resto de contraindicaciones y tendremos todas las contraindicaciones totales que tenemos que tener en cuenta si queremos hacer o no este tipo de tratamiento. Os voy a hacer un pequeño ejemplo para que veáis cómo podríamos hacer un trabajo con los electrodos de indiva en la articulación del hombro. Para eso le voy a pedir a Maya que entre un momentito, si te puedes sentar aquí, un segundo. Y en primer lugar lo que voy a hacer es ponerme los guantes. Y lo primero que haré es ponerte una placa justo debajo de las piernas, esa placa de retorno de la que he estado hablando anteriormente. Pondré un poquito de crema. Vale, si puedes levantar, por favor. Está calentita, ¿no? Le he dado para calentar, tiene calentador. Y lo siguiente que voy a hacer es escoger el tipo de electrodo que voy a utilizar en función de la zona que vayamos a trabajar. Pensad que cuando tienes una lesión de hombro hay diferentes zonas que son muy importantes que tenemos que valorar y que el fisioterapeuta va a ir a tratar específicamente porque van a ser las esenciales para que tu recuperación sea mejor. En primer lugar voy a tratar toda esta parte posterior del cuello, toda la zona del trapecio, que suele estar cargada. Seguramente que si tienes una lesión de hombro tienes toda esta zona como molesta, como cargada, que no puedes tener una movilidad normal. Entonces lo que voy a hacer es simplemente activar el equipo. Y en primer lugar empezaremos simplemente haciendo una técnica que es para preparar el tejido, para desensibilizar, más que nada para que a Maya luego cuando yo empiece a hacer el tratamiento un tratamiento más profundo, no tenga molestias y no le moleste. Es un tratamiento que en ningún caso tiene que ser desagradable ni le tiene que molestar. Hay momentos que va a ser un poquito más profundo, pero no tiene que ser doloroso en ningún caso. Una vez hecho esta preparación, ya podemos hacer las técnicas que el fisioterapeuta considere que van a ser necesarias en tu caso. Esta zona casi siempre te la va a tratar, ya te lo adelanto porque es una zona importante cuando estamos hablando de lesiones en el hombro. Después de tratar todo este punto voy a pedir a Maya si te puedes poner por favor tumbada boca arriba, te cambiaré la placa de zona, te la voy a poner a nivel lumbar. ¿Estás cómoda? Sí. Perfecto. Vale, si me puedes sacar, eso es, el brazo aquí. Y ahora de nuevo vamos a escoger el electrodo que más nos convenga. En este caso de nuevo voy a utilizar este porque me va bien y se adapta muy bien a la zona. Y voy a continuar con el tratamiento. Lo que os estaba comentando antes, hay estructuras que el fisioterapeuta seguro que te va a tratar, que va a decidir tratarte. Una de ellas va a ser toda esta zona del brazo, que de nuevo también va a tener restricción, va a estar más contraída el músculo como acortado y vamos a tener que trabajarla de diferentes maneras, hay diferentes formas en las que vamos a poder hacer este tratamiento y vas a ver que de manera relativamente rápida vas a notar que tu musculatura se relaja. Verás que después de una sesión de este tipo, aparte de todo lo demás que el fisio considere que tiene que hacer, movilizaciones, cualquier tipo de trabajo diferente, según lo que él considere y haya valorado, después de un tratamiento de este tipo, tu hombro va a estar menos cargado, más ligero, vas a poder mover probablemente un poquito más. Y luego, seguro también, ya te avanzo, que va a ir a tratar otras zonas. Va a ir a tratar todo lo que es el tendón en concreto. Hay un punto aquí que siempre es muy doloroso, sobre todo cuando te lo tocan, te va a molestar mucho en esta parte de aquí. Y luego también, muy interesante, toda la parte anterior del pectoral. Para eso lo que voy a hacer es cambiar el electrodo, porque se me va a adaptar mejor el pequeñito, el que os he enseñado antes. Y aquí, directamente, lo que os comentaba, esta es toda una zona que suele tener mucha, mucha restricción cuando tenemos un problema de hombro, y seguro que eres capaz de notarlo, si realmente estás pasando por una lesión de este tipo. Aquí podríamos trabajar y relajar toda esta musculatura y ir a la zona de tendón y también hacer el trabajo que consideremos. Aparte de esta musculatura que os estoy comentando, el fisio podría también llegar a decidir hacer otro tratamiento de otras zonas, hacerlo más amplio, según la valoración que haya hecho previa. Y siempre combinándolo con todas aquellas técnicas que consideré oportunas. Dicho esto, espero que os haya gustado toda la información que hemos dado en este vídeo, todo su contenido, que hayáis podido entender un poco cómo con Indiva Active y con Indiva Fascia vamos a poder ayudaros en todos los tratamientos y cuando tengáis un problema a nivel de hombro. Y os animo, si queréis, a que continuéis mirando en este canal otros vídeos y otra información que pueda ser de vuestro interés. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!